Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, también Cáceres, ahora sí, ya lo podemos decir, mejor correr. Sí, por suerte, sí, ya casi en todo el país está habiendo algunos cierres, ¿no? Pero nos estamos habituando a esta rara normalidad, ¿no? De la pandemia que venimos hablando de lo mismo ya desde marzo. Uno se agota, pero bienvenido el Zoom para poder hacer cualquier tipo de entrevista, para viajar. Hoy no tanto, hoy podré hacer tranquilamente una rodada en bicicleta o una corrida suave. Totalmente, totalmente. Vos sabés que, bueno, vamos a hacer, en este caso siempre decimos que mejor correr es nuestro espacio para charlar con atletas profesionales, con corredores aficionados, con entrenadores, con celebrities, yo no sé si hoy no corresponde celebrity, corredor aficionado, me parece que va por ahí, pero como hacemos siempre en estos fondos largos, para la gente que nos está escuchando en el Club 94.7 y todavía no la ven, pero en el otro formato sí la están viendo y saben muy bien quién es, pero decimos que presentamos a quien comparte este fondo largo con nosotros, con sus redes sociales. Y en este caso yo estuve buscando, y como ella está muchas horas en la televisión y usa mucha ropa muy elegante y demás, hay que buscar un poquito, pero encontré algo que vale mucho la pena como mensaje en este tiempo, porque subió un posteo haciéndose el chequeo. Estábamos allá por julio, en este año increíble, y subió un posteo diciendo, bueno, para cuando volvamos a correr yo voy a estar lista, voy a estar preparada con mi chequeo anual. Y el aviso, a ver, arroba Carlita CZOK. Para nosotros Carlita Churnosky. ¿Cómo le va, señora? Qué lindo recibirte acá en Mejor Correr. ¿Cómo estás? Qué lindo, ¿cómo va? Qué lindo encuentro con amigos, la verdad que un placer. Estoy contenta y chocha que me hayan invitado. Totalmente. Vos sabés que, a ver, un día, de las pocas veces que salí en estos días, por obligación, ya cuando estaban habilitados a correr en Capital Federal, no todavía en el conurbano norte donde yo vivo, ¿te crucé por ahí? ¿Puede ser por agronomía? ¿Puede ser que te haya visto por agronomía? ¿Esa es tu zona? Esa es mi zona de confort. Corro y entreno y disfruto un montón. Bueno, también en estos momentos así de pandemias, como el lugar verde que me queda cerca, es el que erijo generalmente, más allá de la pandemia, pero sí, era yo. Eso lento, era yo. La gacela, a vos Campomenosi te bautizó como la gacela, ¿de dónde? De agronomía. De agronomía, exactamente. ¿En qué momento te encontramos hoy, Carla, corriendo, andando en bicicleta, con mucho laburo, obviamente, con Bendita, con el programa a la tarde, también en la oficina en Canal 9, más un montón de cosas en redes? ¿En qué momento de tu vida te encontramos? Mira, me encuentran en un momento de mi vida ocupado y estresante, donde una vez más el deporte y la vida activa, y sobre todo la posibilidad de estar al aire libre, me rescata profundamente de todo lo demás. Porque, bueno, sigo corriendo, sigo pedaleando, y durante todo el tiempo en el que no podíamos correr, me rescató mucho el seguir haciendo actividad, trabajos de fuerza, de fortalecimiento, en mi casa también. Porque hice durante toda la cuarentena, tres, cuatro veces por semana, y a medida que volví a hacer deporte, lo bajé un poquitito, a dos veces por semana, pero sí, es que hay un momento de redescubrir que se podía disfrutar haciendo todo eso que me gustaba. Bueno, estoy lenta y qué. Totalmente, totalmente. Cuando uno no puede hacer absolutamente nada, decís, ¿cómo lo que valoraría ser tres kilómetros a seis y medio, siete el kilómetro? ¿No? Pasó eso en este tiempo. Aparte, bueno, yo fui de los corredores que se compraron el rodillo en pandemia. Claro. Uno de los tantos. Un rodillo para poder, aunque sea, pedalear en casa, porque era como, está todo bien con hacer fierros, crofit, esto y lo otro, pero a mí, cansame, ¿viste? Es tipo, necesito ahogarme un poquito, pedalear, dame trabajo aeróbico, y es muy gracioso porque el rodillo hace mucho ruido. Era como un Boeing 7 por 7 por despegar. Es que mira de un lado. Creo que bueno, fue un montón de vida. ¿Con quién estás entrenando, Carla? Mirá, me agarrás justo en running, me decís. Sí, en general. Mirá, mis trabajos de fuerza los hago con Juan Recio. Juan Recio tiene, por ahora, porque no se sabe bien la situación de los gimnasios, es comprometida. Tiene un gimnasio muy grande, Tropa, se llama por ahí, por zona norte, por donde vive Arcucci. Es un gran campeón, campeón nacional de crofit y otras cuestiones, que él lo adapta para que sea más un lavaburo funcional para una señora de mi edad, que no quiere romperse, más bien lo hace para no romperse cuando corre. Y estaba entrenando con Oscar Ojeda, running, hasta ahora. Sí, claro. Y me resulta que Santi Cisneros, me pasaba las tareas porque sigo creyendo que el lugar verde más cercano por ahora sigue siendo la mejor opción. Así que Oski me pasaba mis tareas y tal, hasta que Santi Cisneros volvió a la mañana de agronomía. Y me pareció un hermoso momento volver a un grupo, tener un profe ahí presencial, que mire cómo corro, que evalúe el paso que estoy haciendo, si no estoy levantando los pies, o lo que sea. Y bueno, la posibilidad de correr con amigos con los que entrené mucho tiempo. Bueno, algunos los conocen ustedes, por ejemplo Juan Delelis, del sitio RunFans. Que es un placer volver a acordar con mis amigos. Sí, 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 totalmente. Creo que ese día en agronomía estabas esperando para cruzar justamente con Juan. Estaba Juancito Delelis. Ahora, Carla, ya nos vamos a profundizar, porque me interesa mucho tu mirada de muchas cosas que pasaron en todo este tiempo con el running y con los runners. Pero hablás de redescubrir, redescubriste. Me gustaría ir en esta parte al comienzo. ¿Cuándo descubriste vos el running? ¿Cuándo y cómo empezaste a correr? Mirá, yo soy una persona que siempre fui muy deportista. Y que siempre me gustó, mi marido se reía porque decía, no sé cómo te divierte tanto el esfuerzo. Siempre me decía eso, ¿no? Nada, entrené natación, entrené vole y entrené un montón de cosas como parte de muchos entrenamientos, de varios deportes que fui haciendo. Correr era parte de los entrenamientos, ¿no? Después, a medida que fui creciendo y ya laburando en los medios, en los años 90, siempre viví en Belgrano, en Las Cañitas, en Núñez, y dije, bueno, vivo cerca de acá, voy a salir a correr. Y empecé como a trotar, ¿no? Era un trote, era como se decía antes, trote en joguineta. Joguin, joguin, hacer joguin. Claro, exacto. Bueno, mi viejo, mi viejo, que corría cuando yo era adolescente, te estoy hablando, tipo 15 años, 13 años, 16 años, se llamaba aerobismo. Sí, señora, claro. Bueno, y ahí como siempre corría y corría en cinta hasta que, bueno, quedé embarazada de mi segundo nene y mi mamá y yo en los embarazos engordo como 20 kilos, que después los bajo al toque, pero los subo. Estaba entrenando con un profe que era entrenador de running, entre otras cosas, y me dijo, mira, si querés podemos probar correr. Yo que tenía 20 kilos, quería probar cualquier cosa, saltar de un quinto piso, un parapente, me daba igual. Y ahí descubrí correr. ¿Descubrí correr? ¿Eh? ¿En qué año fue? Y esto fue en el 2010. 2010. Y ahí fue tu primera carrera. Mi primera carrera fue en los primeros meses del 2011. Claro, mi hijo nació en octubre, no, sí, ponele fue a fines del 2010 que habré empezado a trotar, sí, ponele de 2011, seguro, y ahí fue mi primera carrera, UCEMA, en Puerto Madero. Sí, sí, la UCEMA de Puerto Madero, claro. Era una pati que había siempre a la vuelca cuando volvías, era algo que me hacía un par de segundos que el kilómetro, de lasco, era como, venía ya abogada, abogada, la pegada de la vuelta esos ocho kilómetros y te clavabas un humo de pati que te mataba. Y esa primera carrera la corrí a cinco minutos el kilómetro y había sido la primera. Y yo dije, ¡Vay, pará! Esto me sale, dije yo. Claro. Bueno, y ahí ya está. Ahí quedé. A ver, ¿qué es lo que te gustó? Cuando hablamos, cuando recién decías, me sale, corrí la primera carrera a cinco el kilómetro, me acordaba de los atletas, los atletas profesionales, los que luego han llegado a la elite, muchos de ellos querían ser jugadores de fútbol y descubrieron que les gustaba esto porque se dieron cuenta que ganaban. Bueno, tengo una medalla, tengo un premio, no sé, nos pasó hablando con Joaquín Arbe, con un montón de atletas. ¿A vos qué fue lo que te gustó? Aparte de esto decir, che, puedo correr así, tan rápido como a cinco el kilómetro. Me gustó un montón de cosas, me gustaron un montón de cosas. Primero, que yo tengo esta mirada así medio de periodista donde muchos años he producido y generado lo que se llaman notas territoriales, así como descubriendo tribus urbanas y grandes grupos o grandes masas que tienen determinados códigos y de golpe fue como plasheé. Dije, acá hay algo, ¿viste? Acá hay un mundo, no hay solo un deporte, no hay solo quemar calorías, acá hay un montón de fetiches hermosos, ¿viste? Me di cuenta que había ropa donde uno guardaba la llave del auto, me di cuenta que había zapatillas que eran para eso, que había gente que se juntaba para eso, gente que podía hablar durante horas de segundos y kilómetros, gente que estábamos mal todos, pero que yo podía, me llevaba muy bien con esa gente. Como me cautivó mucho toda esa gran comunidad y fui creciendo y en todo este tiempo transitándola desde muchos lugares, como les ha pasado a ustedes, digamos, desde como corredora, como comunicadora, como conductora de carreras, como, ¿viste? También uno se vuelve medio evangelizador, al principio va llevando gente al templo, ¿no? Claro. Y vos convencés a todos que es lo mejor. ¿Por qué esto pasaste? Por ese, ¿te llegaste a obsesionar? Tengo que correr, no salgo hoy, no como, tal cosa, ¿te agarró esa turbina con cierta obsesión que inclusive, Román, está trasciendo, me parece, la evangelización? Es como un exceso, es una droga, una adicción que busca un lugar, digamos, complicados para el vínculo familiar, con amigos, con una pareja. Mirá, vamos a diferenciar. Para mí, no salir una noche porque mañana tengo que correr no es algo límite, es algo tranquo. me rompí las dos caderas por sobreentrenamiento, el límite sería eso. O sea, llegué a esos límites de locura, bueno, de no saber. Por algo, uno se encomienda a un profesional, a un entrenador, o a un profesor de educación física que además es entrenador, entendiendo que como uno no sabe, ese profesional debe saber, pero bueno, uno también va aprendiendo determinadas cuestiones a medida que transcurre el tiempo de saber cuánto puede uno, cuánto resiste el cuerpo de uno, cuántas veces por semana es sano, por qué no está bueno hacer determinados trabajos con tanto volumen de kilómetros, pero bueno, en todos estos años yo fui aprendiendo mucho. Quiero decir, sí, me obsesioné, yo creo que hay un momento cuando uno descubre esto y de repente te hace feliz y es como cuando, viste, te pones de novio y estás en esos primeros meses o esos primeros años de flash donde tipo sos capaz de, no sé, de escaparte de donde sea con cualquier excusa con tal de ver al otro, bueno, creo que con poder al principio me pasaba eso, era tipo, todo era para eso y creía que quienes se oponían, tipo, me querían cagar la vida. Tal cual, tal cual, tal cual. Vos sabés que mi nene más chico era chico, mi nene más grande todavía era chico y el más grande que nunca escribió ninguna pared, nunca se me mandó ningún moco, nada, lo primero que hizo para llamarme la atención me escribió, yo tengo unos, así, de cuero blanco y de lado que escribió con billones azul Garmin en los sillones. Te lo puedo mostrar ahora, prometo mandarles una foto. Sí, por favor. el número para Carla. Qué bárbaro, qué mensaje, tremendo. No lo borré, todavía lo tengo ahí, me parece que tengo que acordar. Muy bueno, ya lo vamos a ver, estamos charlando con Carlita Chugnoski, nos encanta porque podemos ver las cosas desde lugares donde nosotros muchas veces nos toca verlos, Carla, que es esto de un día salir del afalto y subirte al escenario para tener que conducir una carrera, otro día alejarte y ponerte frente a una pantalla o frente a un micrófono o frente a una computadora para escribir qué es lo que pasa con esto del fenómeno runner y me interesa mucho, mucho tu opinión sobre eso, sobre la imagen del runner que se tiene desde afuera. Pero eso lo vamos a charlar con Carla Chugnoski en un ratito nada más, ahora escuchamos un poco de música, Dami, que te pidió la propia Carla. Hero de David Bowie. Ahí dale, vamos con Hero de David Bowie y ya seguimos charlando. Y aquí seguimos en Mejor Correr haciendo nuestro fondo largo con una colega, amiga, compañera de muchas mañanas. Carla, yo te dije Chugnoski, ¿cómo es la correcta pronunciación del apellido? Lo pronunciaste perfecto, Chugnoski. Perfecto, perfecto, con Carlita Chugnoski y acá. ¿Cómo te lo ves para empezar a ver esto? Uno es de nosotros mismos con vos corriendo, el otro con vos subiendo al escenario y digamos dirigiendo una carrera y por el otro es ponernos así frente a la pantalla y decir qué es lo que pasa con el fenómeno del running. Yo voy a empezar por lo primero que te dije y qué carrera, así como dijiste esa primera que corriste, pero a ver, la carrera que soñaste correr y finalmente corriste, ¿cuál fue? Mira, siempre me voy a acordar mis primeros 21. Siempre me voy a acordar mi primera, alguna carrera de montaña. Son dos sueños distintos, son dos experiencias, son como, nada, una es como la Tierra y la otra es como Marte, ¿no? Como cosas diferentes. El primer medio maratón que corrí, que lo fui a correr a Rosario, porque, viste que, que las cosas a veces cuadran así, uno a veces no prepara las cosas, nunca había corrido 21 kilómetros de corrido, creo que nunca había corrido ni 15, nunca había corrido más de 12, me había invitado a una marca de sabatillas muy importante, bueno, la de las 21, este, he invitado a correr la de Rosario y, bueno, todo cuadró, fui con el programa de Campo Menosi, con Buenos Aires en carrera, la íbamos a cubrir, me iban a cubrir mi primer medio maratón, la verdad que, no, no, esas no me cubrieron ellos, pero no importa, fue en Rosario y fue, fue alucinante, yo me acuerdo que, lo único, ya había roto una de mis caderas y entre medio, cuando ya me había recuperado y mi osteópata, un gran corredor además, Nicolás Valverde, me dijo, mira, yo te dejo que la corras, pero vos la tenés que correr a no más rápido de 5.40 el kilómetro, yo te pido, no vayas más rápido que eso, se la cumplí bastante bien, creo que mi primer carrera la hice en una hora 58, una hora 56, pero, te juro que fue una locura porque la corrí sola, aparte sola, de toda soledad, viste que uno siempre va con alguien la primera, bueno, se estaba en Rosario, o sea, ni idea, no conocía a nadie, no había ido, no tenía un running team, no corría con alguien, había ido con un par de amigos de acá, que corrían en el parque de Chacabuco, pero ellos iban rápido, viste, así que fue una experiencia, fue casi como un insight, así, fue como un viaje iniciático de algo, entrar en una cosa de correr dos horas seguidas, de gente que me alentaba, o ir hablando con grupos, o ir encontrándome con personas que, algunos me los volví a cruzar en otras carreras, por supuesto, y otros que nunca más, y me fueron alentando, y, nada, mucho, mucho en la cabeza, pero, con esa inconsciencia hermosa que tienen las primeras corridas y las primeras carreras, donde uno no se pone tan tarado como después, donde no vas pensando, o sea, como no sabés cuánto tenés que tardar, no estás pensando si vas lento o vas rápido, no vas disfrutando, y entonces, con el río, viste, que son como muchos kilómetros de río, y, y todo era hermoso, realmente, esos 21 kilómetros de, eh, son maravillosos, y, y bueno, eso me acuerdo, de esa primera experiencia, que cuando la terminé, dije, ah, bueno, tipo, repuedo un montón de cosas, tipo, si hice esto, a los 40 años, ¿entendés? Fue un montón de cosas. ¿Te enojaste alguna vez con, con el running? ¿Tuviste alguna, alguna, por alguna situación, por algo que, yo dejé de correr un tiempo, por ejemplo, porque estaba como medio cansado, saturado, del denominado ambiente, no sé, y después, obviamente, uno se va reconciliando como con tantas cosas en la vida, y hoy corro de otro lado, creo. ¿Te pasó eso a vos? ¿Te alejaste por algo puntual? Lo que pasa es que, me pasaron como dos cosas en paralelo, primero empecé con cosas, ¿viste? Cuando el cuerpo empieza, tipo, me lesiono, estoy mala, ya no me estaba, la estaba pasando mal, ¿no? La estaba pasando bien, y por más que insistía, y que lo intentaba, y con mi cuerpo todo el tiempo me paraba, ¿viste? Un segundito, que mientras me estoy con el celular y me entran todas las llamadas del Skype del YouTube que estaba grabando, no pasa nada. Te retomo para que lo puedas editar. Sí me enojé, me pasó como, cuando viste, cuando el cuerpo te dice, no, 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 y vos como corredor te estarudo, decís, no me importa, lo voy a hacer igual, lo voy a hacer igual, entonces empezaba, me duele la cintura, me duelen los isquiotibiales, tengo una lesión, pero no hay una lesión aparente, pero a mí, bueno, fue un momento que tuve que soltar, porque ya me dolía tanto, que la pasaba mal, y entonces ahí como que aproveché y me enojé, porque viste, como cuando cortás con tu novio, que te tenés que pelear, para cortarte, porque si no te peleás, ¿cómo te separás? Y ahí fue como un año complicado, donde tuve dolores, o sea, tuve temas concretos, las típicas lumbares, yo empecé a correr, recién parida, mi segundo hijo, a los 40 años, eso tiene un costo, digamos, en la cadera, en la cintura, en un montón de cosas, y mi cuerpo me pasó la factura, entonces como ahí medio aflojé, y me empecé a pedalear, y nada, y me fui de mi grupo de entrenamiento, y me enojé con mi entrenador, todo para adentro, o sea, no es que me pegué, verá, tipo no, porque no me entiende, porque no sabe lo que quiero, y entonces no vuelvo, y entonces no corro, y entonces con él no entreno, y ya después no tenía entrenador, y bueno, y sí, fue como un año largo, que me trajo la bici, que fue un regalo hermoso, que me trajo la vida también, y después bueno, volví, nunca tan rápido, pero volví. Yo sé que Dambián se va a enganchar, con el tema de la bici, y con el tema de la montaña también, porque son sus dos amantes, aparte de, su novia es el running, y sus dos amantes son la bici, y la montaña, pero yo me engancho un poco, con el tono de la pregunta, o a dónde iba, con el enojo, si alguna vez tuviste un enojo con el running, y te quiero preguntar, por este enojo que hubo, de mucha gente con el running, con los runners, en esta cuarentena, y en esta pandemia, ¿cómo viviste vos, esa especie de estigmatización? Te aclaro que acá desde el programa decíamos, o sea que hacíamos la autocrítica también, no es una cuestión corporativista, hoy atacan a un runner, atacan a todos los que corremos, no, no, pero también en un punto, yo advertía cierto prejuicio, pero bueno, no quiero condicionarte tu mirada, de ese fenómeno que se dio. Me he inmolado en televisión al respecto, así que puedo hacerlo nuevamente acá. Yo creo que la gente estaba muy enojada, y creo que los corredores fuimos un blanco fácil, fuimos, ¿cómo te podría decir?, fuimos las primeras, fuimos si querés de alguna manera, las primeras personas que tuvimos, ay se me fue la palabra, un chivo expiatorio, un chivo expiatorio, fuimos un chivo expiatorio, pero fuimos como las primeras personas con coronita, por decirlo, tipo, pero por qué ellos pueden, ¿no? Y por qué a alguien la va a pasar bien, si le estamos pasando todo tan mal, y una cosa que bueno, ahora está creciendo mucho más, que yo creo que el tema del escarche, al vecino que salía a comprar, al vecino que hablaba con otro vecino, si salías a caminar con la bolsa, para hacerte como el que salías a comprar, pero que deberías caminar, o sea, una cosa como de escarches generalizada, que se reforzó en pandemia, y que bueno, que hoy el tema haters, escarches, en redes, y cancelaciones sociales, que vienen luego, son algo que creció muchísimo, no solo en Buenos Aires, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, en el medio de todo eso, aconteció esto puntualmente, de lo que estamos hablando, digamos, ¿no? Y la gente se bancó, que hubiera gente que de repente tuviera, la posibilidad de ser libre por un rato, ¿no? Y también, las imágenes del primer día, era para decir, son boludos, ¿no? Y somos los boludos, ¿no? Era como, pero, tienen que ir todo, bueno, yo creo que igual, un grave diseño, de estrategia, de implementación, que sucedió ese día, de algo que era previsible, le abrieron la gatera a todos, no a los que corremos, y a los que corrían, a los que pedaleábamos, a los que hacían roller, a los que caminaban, a los que aprovecharon para hacer algo, de su vida ese día, ¿viste? Porque rápidamente, eso se reguló, y todos también entendimos que, si tenías un espacio, deber de ser, mucha gente que no vive en Palermo, corre en Palermo, esto lo expliqué muchas veces en la tele, es lo que le llamamos Palermo, no es solo Palermo, es Núñez, es Belgrano, es Palermo, es Barrio Norte, es Recoleta, es un montón de barrios, mucha gente que no vive, ni siquiera en esos barrios, que también va a ir por los grandes espacios verdes, ¿no? Entonces, se juntaba mucha gente ahí, yo creo que hoy, la gente entendió que, si iba en un lugar donde hay otro espacio verde, no hace falta ir ahí, por más hermoso que se vaya a correr ahí, por más preparado que otros circuitos, ¿no? Ahí se está muy preparado para hacerlo, pero bueno, creo que fuimos un poco, entre comillas, víctimas de todo eso, porque no nos victimizamos, entonces, como rápidamente salimos de, pudimos salir de ese lugar, me da la sensación, pues fui en el centro de corte, la primera etapa donde teníamos que correr, el horario era muy, otra mala planificación, ¿no? En pleno invierno, re de noche, correr de 8 de la noche a 8 de la mañana, dale, ¿sos tarados te hacés? Me voy a enfermar, me van a chorear, vamos a estar todos juntos, o las dos mismas horas de la noche, o a la mañana corriendo de noche, que lo hice, por supuesto que lo hice, he cruzado puente San Martín de noche, Claro, claro, porque la zona de agronomía, tenés el puente ahí, lo tenés ahí el puente, Claro, era el camino más corto y menos peligroso, en un punto, por lo menos te estaba animado, pero te quiero decir, y aparte por ahí, volvía, suponete que corría, no sé, de 7 a 8, y volvía 8 y 5, y pasaban en auto, y me hacían, pe, 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 tipo asesina, y en todo esto, ¿qué análisis hacés de lo que pasó? Digamos que, no deja de ser un microclima, las redes sociales, Twitter, Instagram, tal vez Facebook, ¿qué percepción tuviste vos, dentro de esta situación, con las redes sociales? ¿Qué mirada crítica, analítica tuviste? Mirá, yo lo primero que te digo, que yo decidí, no subir, o sea, salgo un día, que ya, un día que subí un posteo de esto, que fue tipo, agradeciendo, y feliz, qué sé yo, pero nunca salí una foto mía corriendo, decidí guardarme, preservar, cuando el clima está caleado, ¿viste? ¿Para qué tirarle leña al fuego? ¿No? O sea, yo creo como que no hay que dar de comer, tampoco. En redes sociales, o sea, vos pensás, y especialmente Twitter, porque sabemos que, que la cloaca es Twitter, ¿no? Yo cuando llegaba con Marcino Polino, él siempre me decía, en Twitter son todos psiquiátricos, así que no lo leas, me decía él. Pero bueno, las redes sociales son como, una gran cámara de eco, ¿no? Donde todo retumba y crece desmesuradamente, o sea, como, trato de mirar lo menos posible, la realidad a través de las redes sociales, trato como de sacar otras conclusiones. Estaba todo exacerbado, estaba, nada, esto que hablamos, digamos, los discursos de odio contra lo que sea. Sí. Y los corredores, estábamos ahí, ahí está, fuimos los primeros en tener un privilegio, en esta situación. Fuimos los primeros en tener un privilegio, y nadie se bancó, eso. Claro. Pero yo creo que pasó rápidamente, también, esa mirada sobre nosotros, después se supo que, al aire libre, tanto no se contagiaba, que si había distancia, que, en fin. Si tardamos más en volver a correr, fue porque también en Capital, había un guiño hacia provincia, decir, bueno, te van conmé más, te van conmé más, hasta algún momento, por decir, mira, flaco, no podemos estar, que la gente de acá no corra, para que la gente de allá no se ponga mal. Era una huevada. Sí, sí. Fue uno de los tantos hitos en 200 días, ¿no? Desde, bueno, podemos ir recorriendo día por día, íbamos a encontrar con algo, pero bueno, fue muy intenso. Bueno, tuvimos a la defensora de los runners en la televisión, inmolándose, este, pero, pero de esta manera, y creo que con la... ¿Cómo? Quiero aclarar que lo digo sin ninguna connotación política, lo digo desde la mitad de una ciudadana que corre, o sea, no me importa. O sea, igual apoyo todo, todo lo que decidan siempre lo voy a apoyar, y decidí hacerlo siempre que corrí en el marco de lo legal, porque me parece que uno, como corredor y comunicador, es responsable de esto. No hay que alentar nada malo. Totalmente, totalmente no, Carla, y nosotros lo planteamos acá, y por eso te decíamos que hacíamos también la parte de autocrítica, la parte que nos corresponde también, pero parecía en un momento sí como cierto prejuicio, y mucho, mucho desconocimiento, por eso era bueno ir conversándolo de esta manera. Estamos charlando con Carlita Chudnoski, Carlita CZ OK, corredora, y vamos a escuchar ahora un poquitito de música, y seguimos charlando con ella, porque todavía no nos subimos al escenario, y sobre todo subirse al escenario, por ejemplo, con un tal Daniel Campomenosi, a ver cómo se siente trabajar ahí mano a mano con Daniel Campomenosi, que yo he tenido la fortuna de vivirlo también. Escuchamos un poquito de música, Dami. Sí, algo de Lurid, Perfect Day. Dale, vamos, Perfect Day y seguimos. Y aquí seguimos haciendo nuestro fondo largo con Carlita Chudnoski, colega, amiga, compañera, corredora, bicicletera, montañista, de todo, de todo, y también conductora, obviamente. A ver, nosotros siempre charlamos acá con Damián, y muchas veces cuando nos toca hablar con colegas, hacer estos fondos largos con colegas, que viven una experiencia parecida a la nuestra, que te da una cosita cuando te toca conducir, carrera, es lindo conducir carrera, pero más lindo es correrlas, ¿te pasa un poquito de eso? Sí, todo es genial, pero cuando largan, te salí, debes bajarte y correr. Sobre todo cuando te toca conducir carreras copadas, todas las carreras son divinas, pero hay algunas que hay mucha gente, y mucha energía, y decís, ¡ay, qué envidia, ¿viste? Qué ganas de clavarme las pasas y salir corriendo, por supuesto. Igual, en esas ocasiones trato como de enfocar mi energía en darle toda la energía y la emoción, y sumarle esa emoción a la alargada, y después de ir acompañando esos metros finales, a veces son eternos los últimos 300 metros, y venís haciendo, dejando tu último, escupiendo el último cacho de bofe, y a veces venís corriendo, corriendo, y decís, no, clavo acá, y faltan 300 metros, no podés parar ahí. Entonces, tipo, ayudando a esa gente, siento que es como una misión. Y la montaña, Carla, ahí tiraste eso de Marte, recuerdo que corrimos una carrera, digamos, vos corristé con Paulo Flores, y yo la corrí con Campo Menosi, que fue el origen, una carrera muy parecida en tres días, a lo que es el cruce de los Andes, hiciste podio, encima te sorprendió haciendo podio con Paulo. ¿Qué encontrás en la montaña que no encontrás en la calle, y viceversa? Guau, bueno, es como si querés más a tu mamá o a tu papá, es como re difícil, seguramente, la posibilidad de ir a la montaña, te conecta con un montón de cosas hermosas, que te permite también conectarte más con, digamos, viste que cuando uno empieza a correr más en serio, por lo menos el día que vas a, aunque corras para disfrutar, aunque el tiempo no importe, el día que vas a una carrera, vas a hacer el mejor tiempo posible, o por lo menos más rápido que cualquier fondo, y ahí ya hay como un estrés, una cosa, sabés que estás yendo a, porque te gusta, pero que vas a sufrir un poco ahí, ¿no? Cuando voy a una carrera de la montaña, en donde no puedo ni plantearme hacer un tiempo, sabés que vas a disfrutar, no un poco, mucho, y que si te vas a, que vas a dejarlo todo, pero que, si en un momento te querés sacar una foto, te vas a sacar una foto, algo que nunca harías en 10 kilómetros, ¿no? Sí. En 21, no cortás. Bueno. Y sos bastante competitiva. Sí. Sí. Sos muy competitiva. Me parece, me parece que le ganaste, me parece que le ganaste en la montaña, y le duele a Cáceres eso. No, en Mendoza, en Indómit, la vi corriendo que, ¿te acordás de una carrera, no sé si fueron 15 o 20, una carrera durísima, unas piedras completamente distintas, terrenos completamente distintos al sur? Sí. Una carrera muy linda, muy hostil el terreno, por lo menos esa fue mi experiencia, y corriste rápido. Sí, me dio esa carrera, creo que eran como 34 kilómetros. Sí. Durísimo, durísimo. Mirá, me acuerdo que en la charla técnica nos habían dicho, aprovechen los primeros 10 kilómetros porque son de asfalto, porque después, dije, bueno, seguro que es para disfrutar, eran 10 kilómetros de asfalto así, iba subiendo como un accidente horrible, y ahí empezaba la carrera. Aprovechen para disfrutar, esa cuesta. No, después faltaba, faltaba, faltaba mucho, hace mucho frío, David, en esa carrera vos me salvaste de hipotermia, con una revera casualmente de hipotermia. es verdad, es verdad, sí, sí, no me acordaba, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, hacía mucho, mucho frío esa carrera. Dani todavía no incursionó en la montaña, de a poco lo vamos, yo lo voy exhortando para cuando termine la pandemia. ¿Vos sabés, Carla? Carla, que yo soy fanático del maratón, del maratón urbano, ¿tenés experiencia maratón urbano? No, es increíble, pero no, es la que me falta. Sé que lo voy a hacer, sé que lo voy a hacer, en algún momento lo voy a hacer, siempre es algo que es, me pasan dos cosas, yo cuando me rompí las dos caderas, que me rompí una, y al año me rompí la otra, que por suerte no me tuvieron que operar, pero que tuve que pasar cinco meses en muletas, primero que me dijeron, vos no vas a correr nunca 21 kilómetros en tu vida, nunca más. Bueno, corrí muchísimo después de eso, pero bueno. Siempre me dio miedo, preparar el maratón, no tanto por los 42, porque ya ves, tipo he corrido 30, 30 y pico en montaña, pero, pero, corres muchos kilómetros en asfalto, para preparar un maratón. Sí. Y siempre le tuve mucho respeto a eso, y como no le quise, siempre tuve miedo hacerle mal a mi cuerpo, y durante muchos años me fui como muy conservadora y cuidadosa, entrené todo bien, pero como bajé un cambio, y ahora ya estoy con que, el año pasado estaba pensando, voy a preparar los 42 de Nueva York, o voy a preparar los 42 de algo, o no me voy a morir, es lo otro, bueno, que todos lo conocemos, es lo Tobias, otro gran corredor que aprovecho para recordar en este momento, y un gran amigo, maestro de mi vida, siempre me decía, vos no te podés morir sin correr los 42, así que creo que voy a correr 42 con una remera que di es lo Tobias, porque, cada vez que pienso en esto me emociona y lo pienso en él. ¿Vos sabés que en realidad yo te iba a preguntar por Sloto, querías llevar la charla hacia los amigos que te dio el correr, aunque Sloto en realidad no tiene que ver con el correr, tiene que ver con tu profesión, vos trabajaste con él hasta el último día en el programa de radio, pero nada, yo crecí la verdad, debo decir, no crecí por edad, soy más grande de la edad de Sloto, pero sí, admirándolo mucho como corredor, él era de los periodistas, de los primeros periodistas que corrían, yo me acuerdo de ir a las primeras carreras, encontrarme en la carpa con él, y charlar muchísimo, y para mí era aspiracional, porque él corría muy rápido, realmente para mí, para mi categoría, él corría rápido, pero a ver, vos lo conociste mejor que nadie, mucho mejor que nosotros a Sloto Corredor, ¿cómo era el Sloto Corredor? Mirá, lo primero que te voy a decir es que yo lo conocí en una carrera. Mirá, mirá vos, mirá vos, yo antes el trabajo. ¿Vos estabas, te acordás cuando fue el K-42? Sí, ah, aquí viajamos, viajó toda la prensa sacuchera, como le decimos en mitad del joda, mitad del cero nosotros, a correr el K-42, sí, 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 no sabía que me habías conocido ahí. Por supuesto, nos conocíamos, nos habíamos cruzado, él me había entrevistado a mí algunas veces y tal, pero la primera vez de tener así un contacto real, aparte de nada, de correr, de salir, de morfar, de chupar, de compartir muchas cosas, la primera vez fue en el K-42. Y bueno, él como corredor, a ver, yo ya cuando lo conocí, él seguía corriendo, iba a todas las carreras, para él era un plan bárbaro, levantarse a las seis de la mañana, siempre iba con algunos de sus íntimos amigos a correr, Marcelo Lípari, con quien ha corrido muchas carreras, y a quien quiero mucho, aunque me sigo escribiendo. Sí, sí. la carrera era como, era algo necesario de la vida, no solo correr, las carreras era lo necesario, siempre me acuerdo que, después de aquella carrera, una vez que nos juntamos, nos cruzamos en otra, mira, si no era una UNICEF, era una New Balance, era una carrera de 10 o más kilómetros, 15 kilómetros, me acuerdo que arrancamos, y escucho acá atrás, y dice, ah, mirá, corre fuerte, Carlos, y yo, no sé, lo que paría atrás mío, y el otro, tenía una cosa, no era una cosa competitiva, con los demás, lo que tenés, viste, cuando vas corriendo, y ves adelante, uno decís, ¿qué marmota este? ¿cómo corre? y va adelante, viste, o la marmota, no tenía una cosa, era muy autoexigente, es lo todo, con todo, con correr también, y con él mismo también, incluso te voy a contar esta anécdota, que es que, vos pensás que Marce falleció, no sé, antes de mediados de octubre, el año pasado, y va a ser un año, mirá, y sin embargo, corrió el medio maratón, de la ciudad de Buenos Aires, lo corrió, lo corrió con Marcelo, Lípari, y hay una foto muy hermosa, donde Estela, la mujer, lo estaba esperando, no sé en qué kilómetro, y le sacaron una foto, dándose un beso, la emoción que tenía es Loto, yo ahí dije, listo, este prive se va a curar, porque, está tan bien, tan, corrió, no voy a contar muchas intimidades, de todo lo que hizo, para poder correr esa carrera, y de lo que significaba, para él esa batalla, que fue increíble, porque él, mirá, no quiero llorar, así que no voy a decir mucho más, pero él fue un guerrero, del running total. Sí, de hecho Marcelo, de hecho Marcelo, en la década, a principios de 2000, cuando él estaba en Rock and Pop, hizo dos carreras, con aire comprimido, el programa que él tenía, es más, las remeras eran de algodón, las que daban, todavía en esa época, había remeras de algodón, en Palermo, y él, conducía, y corría, como Julián Güey, ya sé con la UNICEF, bueno, así, recuerdo, es un tipo que me gustaba, de verdad, en mucho tiempo. Era un genio, bueno, ese mismo año, de hecho el año pasado, en marzo, que le habían dado muy bien los valores, le había respondido muy bien al primer tratamiento, fue y corrió la media de New York, también. claro, claro, sí, 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 entonces, para él, eso que le devolví a él, que es un poco lo que hablábamos antes, en el bloque anterior, ¿no? Esa cosa de, cuando corres medio maratón, o un maratón, como vos, Dani, te da, esa sensación, que sos capaz de ganarle a cualquier cosa, si podés hacer eso, ¿no? Totalmente, es muy metafórico, es una cuestión muy, muy, muy metafórica, pero bueno, otro gran amigo es Dani Campomenosi, que te ha dado el, no sé si también te lo dio el running, o ya se conocían de trabajos y demás. Nos hemos cruzado, y yo la había entrevistado, porque bueno, uno hace muchos años que está en el medio también, y cuando él estaba con los macopos, yo lo entrevistaba, y después en alguna ocasión él me entrevistó, pero sí, la amistad con Dani Campomenosi, me la trajo el running. Dani me llevó, y me acompañó, a correr juntos, mi primer, o sea, viajamos al K42, hice los primeros 15 kilómetros, mi primera carrera de montaña, la hice con Dani. Está muy bien. O sea, fue un contagio de otra adicción. Hablamos de medios, de periodistas, de Marcelo Loto y Asda, y bueno, hay una persona que en tu vida fue fundamental como periodista, que es, yo te lo pregunté, si te podía preguntar de ellos, puntualmente me dijiste que sí, de Juan Castro. ¿Qué le diría Juan Castro a la Carla de hoy? Oh. ¿Ustedes querían que yo llore hoy? Es la idea, ¿viste? Queremos rating, queremos rating, Carlos. Rating, ratín. Queremos esos momentos, viralizar. Mirá, yo creo que Juan estaría rechocho, para empezar, que lo quiero mucho, soy muy amiga de su mellizo, de Juan, fue la, gracias a Juan conocí a mi marido, porque era el guionista de Juan, hace 21 años que estamos con Robert, y yo dejé a mi marido, para poder estar con Robert, y siempre decía, no jodas con Robert, mirá que Robert es para que sea en serio, me decían. Después de muchos años, me amenazaba, me decía, ya lo tienes todo, estás con Robert, tienen una casa, ¿qué estás esperando para tener un hijo? Y bueno, ahí vino el hijo, o sea que yo creo que Juan estaría re contento, creo que me abrazaría y se pondría contento. Está genial, está genial. Carla, la verdad que ha sido un lindo fondo largo, hemos pasado por varios lugares, recién decías, bueno, no sé, el tema del maratón, para esto, porque lo dijiste tres veces, y la verdad que sería un error periodístico, de nuestra parte, no preguntarte, lo de las dos caderas, que te franquilaste las dos caderas, lo dijiste tres veces a lo largo de la charla, como si fuera una cosa más, ¿cómo fue y cómo te recuperaste? Mira, me acuerdo que había corrido una carrera de 10 kilómetros, era invierno, no me acuerdo cuál era, era la de una marca de... hace mucho tiempo atrás, probablemente año 2011, o 2012, no sé, y me acuerdo que terminé la carrera y tenía como, me dolía, viste, rengueaba, y al otro día fui a entrenar, y me dolía, y el chabón me dijo, no, mira, ¿sabés qué? no entrenemos a andarte a tu casa, hacerte una placa, llegué a mi casa manejando, y no me pude bajar del auto, fue como, viste, los patrocitos recién nacidos, me caí, me enteraron tipo a Matuita del Logro, y era un dolor, un dolor, un dolor, fui a mi traumatólogo, que es un crack, un chabón que laburó deportólogo, laburó mucho tiempo con River, con el equipo River, y me se dio cuenta del toque lo que era, que era una fractura por estrés, que son las fracturas por estrés, lesiones que a veces tardan, en detectártelas, y que en general te duele antes de que te rompas, a mí, que soy una bruta, me dolió cuando estaba roto, así que tuve mi primera fractura por estrés, y me vinieron cinco meses de muleta, y después volví de a poco, y al año siguiente tuve exactamente lo mismo, pero del otro lado, un poco, porque no cambié de entrenador a tiempo, otro poco porque, uno compensa también, vos pensás que yo mucho tiempo me he dejado de un lugar, y bueno, habré compensado, otro poco porque habría, no sé, habré tenido que aprender algo, como me gusta aprender a mí, dándomela contra una pared, mi médico dice que a mí me para el cuerpo, que si no me para el cuerpo yo no paro, así es, pero ahí determiné que nunca más me iba a pasar una cosa así, y nunca más me pasó una cosa así, pero sí, fue feo, fue doloroso, sobre todo, fue muy angustiante, porque, viste, yo estaba en la época así, medio obsesiva, de así, de estar obsesionada con el running, y cuando te dicen que no vas a poder correr muchos meses, te pones a llorar, literalmente, pero me puse a llorar, como si me hubieran dicho que tenía una enfermedad terminal, pero bueno, las superé a las dos, y por suerte, pude seguir corriendo, a pesar de los malos pronósticos, sin volverme a lastimar, nunca más. Por suerte, por suerte, bueno, doy feo, sí, vale. Siempre tuviste ganas, hiciste cosas, pero nunca se plasmó, digamos, en una dimensión grande, seguís con ganas de hacer algo vinculado al running, algún proyecto laboral, ¿no? Algo, algún programa. Sí, yo cada vez más en mi carrera, en mi oficio, o en mi profesión, decidí, y ya decreté, y lo vengo cumpliendo, solo hago cosas donde la pase bien. Entonces, cuando vos podés, así medio sincret, no sé, sea algo medio como sincretizando, no sé cómo sería, como mezclando dos pasiones, como es el periodismo, y hablar, y otra pasión, como es correr, me haría tan feliz como cuando tuve el programa de Bici Talk, cuando hice un programa de entrevistas en Bici, claramente me confundí a hacer entrevistas corriendo, pero hablar de esto es algo que me apasiona, y sí, sigue siendo un sueño pendiente, que bueno, si se tiene que dar, se dará, si lo puedo empujar, lo empujaré, empujé muchos proyectos que no se dieron de Bici, alguno va a salir. ojalá, ojalá Carla, bueno, para nosotros, nosotros te imaginás que para nosotros esto es un sueño, porque justamente hacemos un programa donde, lo que nos gusta es hablar de correr con gente que corre, sea atleta de élite, sea atleta aficionado, sea entrenador, sea lo que sea, pero que tiene que ver con esto del correr, ya nos encontraremos, y este es el otro deseo para todos, pronto en alguna de esas carreras, en Palermo, en Vicente López, en Puerto Madero, esa cosa a las siete y media de la mañana, llegar en invierno, cuando es de noche todavía, llegar ahí, nosotros que tenemos la ventaja de ir a la carpita, pero cruzarnos con todo el mundo, y largar una carrera juntos, pero por lo menos nos dimos este gusto ahora de este fondo largo. Fue un fondo hermosísimo, muchas gracias por invitarme a correr. Gracias Carla, Dami, seguimos con el mejor correr en cualquier momento. Chau, muchas gracias, las seguimos. Adiós.